Bajo el lema Tierra de Talentos, el gobernador de Boyacá entregó la condecoración Orden de Lanceros en el grado de collar de oro a la tecondista Andrea Ramírez Vargas, quien es doble campeona de Copa Mundo de Tecondo. La deportista le entregó al departamento dos medallas de oro poniendo el nombre de Boyacá a nivel internacional. Haber ganado estas dos medallas de oro en los campeonatos mundiales Copa Presidente Cup son muy importantes ya que traen ranking para el ranking mundial y olímpico y pues esto cada vez más muestra que vamos luchando más para tener un objetivo que son ganar un Grand Prix, los Juegos Centroamericanos y pues si Dios nos permite pues llegar a los Juegos Olímpicos. La ceremonia contó con la presencia de alcaldes, medios de comunicación y la familia de la tecondista, quienes se unieron al gobernador Carlos Amaya y expresaron su felicitación y orgullo por la labor de la deportista Boyacense. Bueno pues esto es algo bastante grande e importante pues para nosotros ya que pues ningún gobernador nos ha hecho ese reconocimiento y esa condecoración, esto es algo que pues que también motive y que ve que al departamento y a la gobernación pues le importan nuestros resultados, que no solamente es ir a ganar y ya quedó en el olvido, sino que también demuestran y están valorando pues el trabajo que se ha realizado.